¡Sí! 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 Estimadas amigas y amigos de Cuidemos a Chile, un gusto de estar con ustedes. Quiero compartir con vosotros una reflexión sobre el principio del límite. Bien, el concepto del límite está implicado en la idea de término. La determinación de una realidad es también una limitación de la realidad, de esta realidad, en base al principio omnis determinatio negatio est. Toda determinación negación es. Este principio es un principio metafísico que va más allá del principio lógico y se puede resumir en la frase En el universo todo tiene un límite. Por eso que se dice que lo único que es ilimitado es Dios. Entonces, frente a ello tenemos que si no existiera la limitación espacial de las cosas que hay en el universo, de los astros, de las personas, de las rocas, de los animales, que ocupan un lugar en el espacio, pero también como su ocupación del espacio es limitada, se distinguen de otros que están al frente de ellos, que también ocupan un espacio limitado. Entonces, eso da lugar a la individualidad, pues de lo contrario, si no hubiera límites, significaría que todo el universo estaría lleno de una sola cosa, de una sola sustancia, que no tendría límites y por lo tanto sería ilimitada. Este principio metafísico del límite, en el caso de la economía, se aplica al principio de que los bienes son escasos y las necesidades son múltiples. Y eso significa que la limitación de los bienes obliga a administrar los bienes de manera tal de poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades, dado precisamente de que existe siempre una carencia de bienes respecto de las necesidades. Y el concepto del límite también aparece en la idea o concepto del principio de la realidad de Sigmund Freud, cuando señala que el hombre maduro, la persona adulta, reconoce las limitaciones que la realidad le coloca frente a su existencia. Y por lo tanto, él desarrolla su vida reconociendo que hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. En cambio, el niño vive en el otro principio del cual habla Sigmund Freud, que es el principio del placer. El principio del placer no reconoce los límites, no reconoce las dificultades, sino que simplemente se instala en una idea de un placer permanente, inmediato. Y por eso que el niño no entiende de que el padre, por ejemplo, para regalarle una bicicleta, tiene que esperar unos meses para juntar el dinero y comprarla. El niño entiende que no existe esa limitación, sino que él espera la satisfacción inmediata de su deseo. Cuando hay un jefe de Estado o un presidente que no reconoce el principio de la realidad, como hay muchos ejemplos en la historia, este señor, que es un voluntarista, lleva a cabo su gobierno, no reconociendo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y por lo tanto, conduce a la ruina del país y esa es demostración de una megalomanía y en el fondo de una enfermedad mental, porque ninguna persona adulta puede decir, mire, yo lo que deseo se convierte en realidad. Entonces, en este plano, tenemos que existe el principio metafísico del límite, que indica que en el universo todo tiene un límite. Tenemos este principio aplicado a la economía, que indica que los bienes son escasos, o sea, que son limitados. Y también se aplica al principio de la realidad, que implica que cada uno de nosotros, cuando se desenvuelve en su vida, tiene claro que las cosas, para obtenerlas, requieren un proceso, un esfuerzo y el reconocimiento de las posibilidades que realmente se tienen y cuáles son inalcanzables. Sin embargo, el marxismo cultural descubrió que no existe el límite para la inmigración. Cuando se firmó este pacto de la inmigración de las Naciones Unidas, y además se firmó el pacto para los refugiados, ocurre que no hay en ninguna parte de estos pactos algún número o cifra máxima de inmigrantes o refugiados que pueda recibir un país. O sea, desde el punto de vista de la realidad, si todos los habitantes de África, que son 1.600 millones de personas, si quisieran trasladar a Europa, lo pueden hacer. Porque no está establecido en ninguna parte que existe un número máximo de inmigrantes que puede ingresar a un país. Y este salto por sobre el concepto del límite no es un hecho que sea fruto de que los ideólogos del marxismo cultural sean enfermos mentales o sean ignorantes, sino que simplemente es el mecanismo que idearon para llevar a cabo su proyecto sin ninguna restricción. Es decir, se trata de una inmigración ilimitada e incondicional que no puede llegar a establecerse en ningún momento las siguientes preguntas. La primera pregunta es ¿Cuál es el límite de inmigrantes que puede recibir, por ejemplo, Chile? De acuerdo a sus realidades de salud, de educación, de vivienda y de mercado laboral. Esa pregunta ya es considerada como levantar la mano en contra de Dios. Es una herejía. Y la segunda pregunta que va unida a esto es ¿Este límite de inmigrantes, considerando los que ya están viviendo en el país, ¿fue sobrepasado o aún no? Estas preguntas, que son la base misma del planteamiento realista del problema, son obviadas en los instrumentos que se firman, en los documentos, como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en las discusiones políticas. No se puede preguntar ¿Cuál es el límite de inmigrantes que puede ingresar a un país sin que este país se quiebre? La Comunidad de inmigrantes con el objetivo deliberativo de nos abrigar de existencia en nuestras propias casas. Primero, sus emigrantes eran los trabajadores de la gente temprana. Luego, un experimento multiracial. Luego, eran los refugiados. Luego, la respuesta a una población desigualdante. Diferentes excusas, diferentes mentes. Pero el objetivo real sigue el mismo. El mayor genocidio en la historia humana. Estoy muy orgulloso de los términos racistas y xenófobos. ¿Es tu policía serio o simplemente llorando? Mr. Griffin. Es tú que lloran, porque obviamente la verdad hurts. Tengo una sugestión constructiva para ayudar a los asalumseekers de los africanos. Sí, para que se aclaran que no pueden venir aquí. Así que no intentan cruzar el mar y derrotar en gran cantidad. La mejor manera para ellos es para que los bancos de sus países puedan vivir en paz en sus países y que nosotros, los europeos, puedan vivir en paz en nosotros. Gracias. بعد فترة من الزمن سيكون اوروبا دولة إسلامية واحدa-مuywin-ονada لا تعرف إلا لا إلهية الله-محمد il-miswaldo. En ese plano tenemos Creemos que el verdadero objetivo de esto es rebalsar, rellenar o inundar a los países con millones y millones de inmigrantes que mediante el simple hecho de su ingreso a la nación vengan a poner fin a la civilización occidental, al sentimiento de nacionalidad y a la identidad histórica cultural de los países Ese es el verdadero objetivo de esto Lo cual es un objetivo que ha tenido el marxismo a lo largo de toda su historia Porque recordemos que don Carlos Marx señaló que toda la historia de la humanidad no valía nada porque era capitalismo Y por lo tanto personas como Aristóteles, Platón o Sócrates tampoco eran personas dignas de elogio porque ellos formaban parte de este sistema y que además en la época de los griegos era esclavista Entonces ellos simplemente modificaron su propósito de acabar con la civilización occidental y al mismo tiempo con el concepto de patria porque según ellos es un invento burgués Luego para justificar o tratar de justificar esta llegada gigantesca de millones de personas a los países Los marxistas culturales recurren al argumento economicista de que estas personas vienen a aportar económicamente a los países Ocurre que ese argumento carece de toda validez porque quienes verdaderamente se benefician de esto Es la elite de los grandes empresarios que con la sobre oferta de mano de obra inmigrante Pueden pagar cada vez salarios más reducidos y reemplazar a los trabajadores nacionales por trabajadores extranjeros Y los más perjudicados son precisamente los trabajadores de la nación que está siendo invadida por inmigrantes Que pierden sus fuentes laborales y ven disminuir sus salarios ¿Por qué es importante desarrollar este manual? ¿Realmente usted está verificando que hay un importante crecimiento de inmigrantes en el mundo agrícola? A ver, aquí hay dos aspectos Uno, el importante crecimiento y también una preocupación que veníamos desde antes relacionada con la falta de obra de mano para realizar nuestras cosechas Hablo de hace dos o tres años atrás Cuando coincidentemente comienza la llegada de trabajadores o inmigrantes buscando Lo conocimos mucho más en Arica, en Copiapó y después se fue trasladando Y hoy día lo vemos hasta en la zona sur cómo han llegado los inmigrantes Pero el tema no es un tema económico, es un tema de identidad histórico-cultural de la nación Si usted quiere a su país, si usted considera que el país que construyeron sus antepasados Es un país que usted quiere proyectarlo, desarrollarlo, mejorarlo y no liquidarlo Obviamente que es totalmente distinto a este proyecto que busca arrasar con esa identidad cultural A través del ingreso gigantesco de personas de otras nacionalidades, de otras culturas, de otras religiones y de otras razas Y este tema yo lo puedo explicar fácilmente con un solo ejemplo Cuando el año 1453 el imperio otomano, el imperio turco Invadió Constantinopla y acabó con el imperio romano de oriente Grecia, que es la madre patria de la civilización occidental Quedó 400 años bajo la bota turca Incluso los habitantes rurales de Grecia fueron transformados en siervos de los turcos Y la civilización cristiana occidental de origen griego Que era la que habitaba y alimentaba todo el imperio romano de oriente Dejó de existir Y fue impuesta entonces la cultura asiática musulmana de los turcos en esos territorios Constantinopla había logrado mantenerse durante un ciclo Hasta que mitocayo, Mehmet el conquistador, trajo sus tribus turcas Y pudo invadir Constantinopla Y ese hecho específico Movió el eje de la historia de la humanidad Tomó toda una parte del planeta que había preservado el cristianismo Y la hizo islámica Y esta situación que se produjo mediante una invasión militar Habría producido el mismo fin de la civilización occidental En el imperio romano de oriente Si esta invasión no hubiera sido militar Sino que simplemente hubiera sido una invasión mediante la inmigración Ilimitada, incondicional De los turcos al interior del imperio romano de oriente Y de Grecia Porque Turquía Tiene 100 millones de habitantes aproximadamente Y Grecia tiene 13 millones Entonces no es necesario Hacer una especie de estudio Para entender ¿Qué es lo que sucede Cuando en un edificio Alguien cae ¿No es cierto? Y va en el quinto piso Y finalmente va a llegar al suelo Si usted incorpora a un país Esa cantidad de gente Se produce El fin La sustitución La muerte De la cultura anterior Que es reemplazada por esta nueva población Y ese fue el motivo Que Grecia Recién 400 años después El año 1832 Pudo recuperar su independencia De Turquía Mediante el apoyo de Rusia De Francia Y de Inglaterra Pero su territorio Quedó amputado para siempre A tal punto Que lo que era la capital Del imperio romano de oriente Que se llamaba Constantinopla Y después se llamaba Bizancio Hoy se llama Estambul Y es la principal ciudad De Turquía Con el agravante Que El patriarca De la iglesia ortodoxa Que es como el papa De la iglesia ortodoxa Está en territorio musulmán Porque está en Estambul Entonces Esa es la situación Y los turcos A su vez Intentaron Cuatro veces Invadir Roma Y el año 1683 Fueron derrotados En la batalla de Viena Por la unión De los Gobernantes De Europa Occidental Lo cual impidió Que estos turcos Se hubieran tomado También el imperio romano De occidente Que en ese tiempo Se llamaba Imperio romano Germánico Y finalmente Se habría acabado La civilización occidental En Europa occidental Y se habría acabado El cristianismo Y había sido Reemplazado Por la cultura La civilización Y la religión Asiático Turca Y musulmana Estimadas amigas Y amigos Estas eran Las reflexiones Que quería compartir Con ustedes Y nos veremos La próxima vez Estimados seguidores De Cuidemos a Chile Mi mensaje En el Día Mundial De los Refugiados Es que la cifra De refugiados Y desplazados Va en aumento Pero la respuesta A esta crisis No es aterrorizarse No es cerrar fronteras Ni puertos Sino trabajar juntos A nivel internacional Para encontrar soluciones Si esto sucede El problema será manejable Pero la respuesta A esta crisis No es aterrorizarse No es cerrar fronteras Ni puertos Sino trabajar juntos A nivel internacional Para encontrar soluciones Si esto sucede El problema será manejable La agencia de la ONU Para los Refugiados Recalca que los casi 69 millones de personas Que huyeron de la guerra La violencia Y la persecución Desplazadas por la fuerza El año pasado Marcan un récord Por quinto año consecutivo La violencia La violencia ¡Quitos padres sac Gesalde! ¡Quitos padres!